Y continúa la intervención en el cerro Las Cabras de Durán, en la provincia del Guayas. Las autoridades, además de controlar la venta de estupefacientes, también supervisarán la comercialización de licores en este lugar. Varias tiendas fueron clausuradas por no contar con los permisos correspondientes para expender bebidas alcohólicas. Lo que queremos es básicamente que la gente tome conciencia de que una tienda básicamente es para consumo y venta de alimentos, pero no para convertirla en otro bar más del sector, a fin de poder erradicar no solamente, como lo reitero, el consumo de drogas, sino también de alcohol.